Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el segundo domingo de cuaresma en el ciclo A. Hay que notar que el tema del primer domingo de cuaresma siempre es el mismo, las tentaciones. Se leen de acuerdo con Mateo, con Marcos, con Lucas, según el ciclo en el que nos encontremos, pero es siempre las tentaciones. Algo parecido acontece con el segundo domingo de cuaresma. Siempre el tema es la transfiguración. Y es bueno entender desde el principio por qué aparece la transfiguración. Así como el primer domingo, al hablarnos de las tentaciones, nos presenta lo que es la vida presente y lo que es la realidad de la cuaresma, este segundo domingo de cuaresma, al presentarnos la transfiguración, nos está presentando, después de toda esa escena del desierto, nos está presentando una anticipación de la gloria, la gloria de la Pascua litúrgicamente hablando, pero también la gloria que nos espera como creyentes, como hijos de Dios, que esperamos morar para siempre con el Señor. Así que ese es el sentido general de esta lectura, esa es la razón por la que leemos la transfiguración. Con esa indicación, acerquémonos al texto que ha sido tomado del capítulo número 17 de San Mateo. Por cierto, que eso le llama a uno la atención, ¿no? La lectura del domingo pasado era del capítulo cuarto, la de las tentaciones, y ahora la transfiguración, pues nos lanza al capítulo 17, pero ya explicamos por qué esta característica de los dos primeros domingos de cuaresma. Antes, sin embargo, al leer el texto, pidamos gracia, pidamos gracia del Espíritu Santo para nosotros, para que recibamos esta palabra, no sólo como una serie de ideas que comprendemos, sino más bien como una palabra de vida que nos alimenta, que nos transforma. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí nuestro texto. Como de costumbre, empezamos leyendo la versión en español. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ese es el texto, en español son solamente nueve versículos, repito, del capítulo número 17 de San Mateo. Con la ayuda del Señor acerquémonos al texto griego y busquemos en el significado de las palabras, algunas luces, que nos ayuden a profundizar, a avanzar en la comprensión de estas palabras. ¿Cierto? Después de seis, después de seis días. Ese dato, en este momento, no es importante para nosotros porque simplemente conecta con el capítulo 16 del mismo San Mateo. O Jesús, para la ambana, ahí es el verbo. Lambano significa tomar, para el ambano es algo así como cargar, pero el verbo para el ambano también puede significar guiar, llevar, ¿sí? En español también decimos eso. Diríamos, por ejemplo, Jesús llevó a Santiago, a Pedro y a Juan, lo cual no significa que los hubiera cargado físicamente, sino que los condujo, los guió hacia allá. Ese es el sentido. Sin embargo, hay algo interesante y es notar quienes acompañan a Jesús. Claramente estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son discípulos a los que Cristo quiso como testigos, particulares testigos, de algunos de los momentos centrales de su ministerio. Fíjate que están aquí en la transfiguración. Estuvieron también cuando se trató de la resurrección de la hija de un judío muy importante llamado Jairo. Estuvieron también en el huerto de Getsemaní. Es decir, se ve que dentro del grupo mismo de los doce, Cristo quiso que hubiera como una especie de jerarquía, como una especie de grupo especial de testigos. Y en este caso, Cristo quería que fueran testigos de una experiencia única. Esa experiencia que sólo se cuenta una vez durante el ministerio de Cristo, pero la cuentan los tres evangelios sinópticos, es precisamente la transfiguración. En el texto que aparece en pantalla están en un verde esmeralda estos nombres, porque tenemos esa costumbre de señalar los nombres propios, los nombres geográficos, señalarlos con ese color. ¿Quiénes son ellos? Son Pedro y luego tenemos a Jacobos, que es Santiago. Siempre comentamos que Santiago es como una especie de contracción de San Jacob, San Jacob, o sea, San Jacobo. Jacobo sería pues el nombre propio en español. Pedro, Santiago, o sea, Jacobo y Juan. Juan y nos especifica cuál Juan, con Adelfón, el hermano de él, el hermano de él, a Santiago, su hermano Juan. Entonces, Anafero es llevar hacia arriba o guiar hacia arriba. Los llevó a una montaña alta catidiana. La expresión catidiana significa, y Dios es como lo propio, lo propio de una persona. Catidiana es el que está en lo suyo. Entonces, se suele traducir por los llevó aparte. En inglés traducen esto como by themselves, ¿no? Es decir, ellos, ellos solos. Se los llevó aparte. Claramente se trata de un momento singular, de un momento significativo, que Cristo quiere que vivan estos apóstoles junto con él. ¿Por qué una montaña y por qué una montaña alta? Bueno, se han dado distintas interpretaciones. Por ejemplo, se ve la relación que este texto puede tener con otras montañas significativas en el Antiguo Testamento. Tenemos el Monte Carmelo, que es el monte como de la confirmación de la verdadera fe en el ministerio del profeta Elías. Tenemos el monte Sinaí, que es el monte en el que se recibe la ley. Y es interesante porque los dos personajes que aparecen son Moisés, el del monte Sinaí, y Elías, el del monte Carmelo. El nombre propio de la montaña, de esta montaña alta, no se dice en los evangelios. Luego, la tradición la ha identificado con una montaña que no es excesivamente alta, pero que sí es alta, y que se encuentra en la Tierra Santa, esa montaña, es el monte Tabor, el monte Tabor. Pero ese nombre Tabor no aparece en los evangelios. Bueno, este es como el contexto, llamémoslo así, geográfico, es el contexto con el que nos encontramos. ¿Y qué sucede ahí? Pues el elemento central, metemorfose, caimetemorfose, emprostenteon. Y cambió su forma. Morfé en griego significa forma, metemorfó significa cambiar la forma, o sea, cambió su aspecto, su forma. Caimetemorfose, emprostenteon. Emprostenteon significa delante, delante de ellos, caí elampen, toproso ponautú, os jojelios, y brilló, y brilló, elampen. El verbo es lampo, lampo que está conectado con una lámpara, lampo. Entonces, elampen, y brilló, toproso ponautú, su rostro, os jojelios, como el sol. Helios es el nombre del sol en griego, pues de ahí viene, por cierto, el nombre del elemento químico, helio. Entonces, y brilló, su rostro brilló como el sol, brilló como el sol. ¿Por qué este brillo tiene un gran significado? Tratemos de conectar con el Antiguo Testamento. Nosotros recordamos que Elías, perdón, que Moisés, cuando entraba para orar en la llamada tienda del encuentro, al salir, su rostro brillaba como el sol. O sea, que la manera como sucede este acontecimiento extraordinario va conectando con elementos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ese brillo del rostro de Cristo con el brillo del rostro de Moisés cuando entraba, en oración, en la tienda del encuentro. Solo que aquí, pues no, la escena no sucede en el templo, que sería como la herencia o como la continuación de la tienda del encuentro, sino que sucede en esta montaña alta, en esta montaña alta. Hay un brillo. También podemos recordar aquí que en el cántico de Zacarías se habla de la visita, nos visitará el sol que nace de lo alto. Y aparece igualmente la palabra sol, la palabra helios, para referirse a lo que va a suceder con la salvación. La salvación es la llegada del sol. Y luego en las palabras de Cristo también hay muchas referencias a lo que tiene que ver con la luz. Así, por ejemplo, Cristo dice, yo soy la luz del mundo, está en el evangelio de Juan, o en este mismo evangelio de Mateo, Cristo nos invita a que seamos luz, que es un texto que también hemos leído, ¿no? Este año, Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces, la importancia de la luz. Cristo, al permitir que su rostro brille como el sol, está presentándoles la luz más intensa que podía conocer la gente en aquella época. Es decir, no había ninguna luz que fuera comparable a la luz del sol. O sea que Cristo es aquí la luz mayor, la máxima luz. Hematia es como decir los vestidos. Entonces, de hecho, está en neutro plural, tahematia. Los vestidos de él, eguénito, se volvieron, ¿cierto? Leucá, leucos significa blanco, de ahí vienen los leucocitos, que son los glóbulos blancos. De ahí viene una palabra muy triste de recordar la leuquemia, la leucemia, que se caracteriza por una afección en los glóbulos blancos, pero que luego, pues, va a afectar todo el cuerpo. Entonces, está de jimatia, utuegénito, leucá. Los vestidos se volvieron blancos hostofos, blancos como la luz. Entonces, es algo que irradia de su rostro y es algo que irradia, por así decirlo, de todo su cuerpo. Todo su cuerpo es luz. Es el misterio mismo de la encarnación. Cristo irradia en el conjunto de su cuerpo. Cristo irradia en toda su realidad encarnada. Cristo irradia lo que él es. Él es luz. Y es muy hermoso pensar que todo el cuerpo de Cristo es luz. Es muy hermoso porque cuando nosotros hablamos de de esa luz, estamos diciendo que el plan original de Dios vale para todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no tiene zonas sucias, zonas impuras. Todo en nosotros, todo en nuestro cuerpo, como en el cuerpo de Cristo, está llamado a ser luz. Está llamado a ser luz. Recordemos que Adán y Eva tenían esa desnudez, esa serena desnudez que hacía que no se sintieran avergonzados unos de otros o el uno del otro. Entonces, en el plano original de Dios, todo nuestro cuerpo es pureza. Todo nuestro cuerpo es luz. Y ese cuerpo de Cristo que irradia luz en la transfiguración o el cuerpo desnudo de Cristo que igualmente redime toda nuestra realidad corporal, nos recuerda que debemos ser luz en todo nuestro cuerpo. San Pablo lo dirá, el cuerpo no se hizo para la fornicación. El cuerpo no se hizo para el pecado. Entonces, esta es la escena, la preciosa escena que ellos contemplan. El rostro brillante como el sol, los vestidos blancos como la luz. Pero la escena se completa con los personajes que ya hemos mencionado. Caidú y he aquí, ¿cierto? Ofte, el verbo jorao. Ofte. Ofte autois. Fueron vistos por ellos. Ofte es voz pasiva. Ofte es voz pasiva. Y se refiere al verbo jorao. Jorao es ver. Fueron vistos por ellos. O sea, por ellos, por los Santiago, Juan, Pedro. Pero, Moisés cae Elías. Si la luntes me cautú. Si la luntes. Si la leo. La leo es hablar. Entonces, si la leo, que es como decir sin la leo, o sea, hablar con, es conversando. Están conversando. Recordemos, Moisés y Elías son los dos grandes testigos de la alianza. Los dos grandes testigos de la alianza. Entonces, Moisés cae Elías. Si la luntes me cautú. Conversando con él. El Evangelio según San Mateo no nos dice de qué estaban conversando. El Evangelio según San Lucas, cuando narra la transfiguración, sí nos cuenta de qué estaban hablando. Nos cuenta que estaban hablando de la pasión de Cristo. Entonces, la transfiguración va a ser, si completamos con ese dato que nos da San Lucas, la transfiguración va a ser como una especie de luz sobre el misterio de la pasión. Una luz que nos ayuda a comprender esa oscuridad tan grande de la pasión. En efecto, el relato de la pasión nos dice que se oscureció el día. La pasión es como, pues concretamente la cruz, es como ese momento de espantosa oscuridad que refleja la oscuridad en la que ha quedado el corazón humano por apartarse de Dios por darle la espalda a Dios. Entonces, ofte, ofte autois, se dejaron ver o se denuncia, sí, se dejó ver de ellos Moisés y Elías. Si la luntes me cautú. Conversando, conversando con él. Esa es la visión que ellos tienen. Una visión impresionante, una visión que va a quedar grabada. De esta visión habla del apóstol San Pedro en una de sus cartas, donde él habla, nosotros estuvimos con él en la montaña santa. No cabe duda que una experiencia mística como estas, una experiencia mística de este tamaño, pues tiene que cambiar completamente, cambiar completamente las cosas. Bueno, ¿qué sucede aquí? Apocriséis de Ejopetros respondiendo, literalmente apocrinomai significa responder. Entonces apocriséis quiere decir respondiendo. Y le llama uno la atención cuando uno mira el texto en griego, le llama uno la atención porque uno dice, bueno, pero aquí estaba respondiendo. Miremos el versículo 4 en la versión en latín y verá que aparece así. Dice, responden. Y dice uno, bueno, pero ¿a qué estaba respondiendo? Y la respuesta es, mira, estaba respondiendo a esa avalancha de luz, de gracia y de amor. Pedro respondiendo. Pedro respondiendo a esa, a todo ese amor, a toda esa gracia, a todo esto que se recibe. Responden sauten Petro el dixit avieso. Eso se pierde en las traducciones. Así, por ejemplo, aquí dice, tomando Pedro la palabra. Aquí aparece como si fuera en la traducción al español, aparece como si fuera una iniciativa de Pedro. Pero si uno mira el verbo en griego, apocriséis, quiere decir respondiendo. En latín aparece respondens. Entonces, no es iniciativa de Pedro lo que él dice. Es una respuesta al amor. Es de ese tipo de cosas que se pierden en las traducciones. Como una respuesta al amor. Pedro respondiendo al amor, Es bello. Es bueno. Es hermoso estarnos aquí. Esto sí me parece muy interesante la manera como han traducido. Porque hay otra traducción que dice, qué bueno que estemos aquí. Me gusta más esta traducción de la Biblia de Jerusalén. Bueno es estarnos aquí. Bueno es estarnos aquí. Es decir, no es solamente qué bueno vivir esto, sino que realmente la sugerencia es qué bueno sería quedarnos aquí. Qué bueno sería vivir para siempre esto. Que en el fondo es el sentido de la experiencia de la transfiguración. recordemos la transfiguración entreabre la gloria del cielo y las y el cielo no es una experiencia por la que uno llega y de la que uno sale, sino que es una experiencia que produce ese deseo que expresa Pedro. Que bueno estarnos aquí. Qué bueno quedarnos aquí. Casi se podría traducir. En latín utiliza la misma traducción que en griego, con el infinitivo. Bonum est nos ic ese. Bueno es, bueno es nosotros estar aquí. Este es el lugar. En esa expresión de Pedro también tenemos que encontrar algo muy bello y es como el descanso del corazón. Qué lindo eso. El descanso del corazón. Es decir, ese sentir, este es el lugar donde yo podría quedarme para siempre. Algunas personas en sus experiencias de viaje, en sus experiencias profesionales, en fin. Se han encontrado con esa maravilla. Se han encontrado con lugares donde dicen aquí es donde yo me podría quedar. Me estoy acordando por ejemplo de un caso famoso aquí en Colombia, bueno relativamente famoso, de un turista, un turista entiendo yo que alemán, que llegó a un lugar muy bello de nuestro país. La Sierra Nevada de Santa Marta se llama. Y él llegó y dijo, este es el lugar donde yo quiero quedarme. Y de hecho pues arregló sus cosas, vendió una gran parte de todas sus posesiones allá en Europa y vino a quedarse. Porque ese lugar que para él era como un paraíso, ese lugar era suficiente para él. Ese lugar lo llenaba a él. Pues eso es lo que Pedro experimenta cuando dice, bueno es estarnos aquí. No es una experiencia. Es haber encontrado casa. Es haber encontrado a dónde. O sea que el papel de la transfiguración en nuestras vidas no es tener una experiencia más en la vida, como el que dice, ah sí, yo conocí París. Yo conocí las playas de Cancún. Yo conocí Tokio. Conocí, entré y salí. Lo que Pedro siente es, este es mi verdadero lugar. Y por eso Pedro no quiere que eso termine. Y por eso también las palabras que siguen, que son las que vamos a encontrar ahora. En latín dice, si vís, si quieres, fai amic tria tabernácula. Hago aquí tres tabernáculas o tres tiendas, tabernáculos. Es decir, son habitaciones hechas manualmente. Por ejemplo, con ramas. Por eso los judíos tenían la fiesta de las tiendas. O la fiesta de los tabernáculos. Tria tabernácula. Tibi unum et moisi unum et delie unum. Uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. En griego dice, eithéleis, si quieres, y poieso, está en tiempo futuro, haré, poieso jode, fíjate, jode, aquí, aquí, en este lugar, porque aquí encontré casa. Aquí sé para dónde va mi vida. Ese es el sentido de la transfiguración. Aquí sé para dónde va mi vida. Jode, aquí. Eithéleis, poieso jode, tres skenás. Skenás. Skenés significa eso, una tienda, típicamente una tienda de campaña. Skenás. Por eso dice el versículo catorce del capítulo primero de San Juan. Coy jologos sarks e geneto. Coy eskenosen en gemina. La palabra se hizo carne. Coy eskenosen quiere decir y puso su tienda, que usualmente se traduce por acampó. Y habitó, dicen otros, ya habitar está un poquito abstracto. Acampó, puso su tienda. Puso su tienda entre nosotros, dice el versículo catorce. Juan uno catorce. Es interesante que él hable de tiendas. ¿Por qué no dice, por ejemplo, tres casas? ¿Por qué no habla de tres casas? ¿Por qué habla de tiendas? ¿Tres quenas? ¿Hago tres tiendas? Pues una posible interpretación es porque las tiendas fueron el lugar de habitación en el desierto. Y por supuesto que el desierto no es el recuerdo más amable para ellos, pero en cierto sentido sí es el recuerdo más bello. Bueno, acuérdate lo que dice Oseas. Yo la llevaré al desierto, dice refiriéndose a la asamblea de Israel, al pueblo de Israel. Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y en el desierto no se construyen casas, por lo menos en esa mentalidad de aquel tiempo. En el desierto se construyen tiendas. Entonces, hay un cierto saborcillo de Oseas en esto que aparece aquí. Es decir, este es el desierto convertido en cielo. Este es el desierto convertido en morada. Este es el desierto como lugar de revelación del amor. Soy mían, o sea, una tienda para ti, soy, está en dativo, soy mían, kay Moisei mían, y una para Moisés, kay Elía mían. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Que Pedro no piensa en sí mismo. Esto es lo propio de una auténtica experiencia mística. Y es lo que significa, de hecho, la palabra éxtasis. La palabra éxtasis está indicando ese salir de sí mismo. Salir de sí mismo. Es como situarse afuera de sí, ex, afuera. Exo es afuera. Entonces, el exotasis es como exostasis, que es de donde viene la palabra éxtasis, es como salir de sí mismo. Entonces, Pedro está tan completamente afuera de sí, por la maravillosa contemplación que le concede el cielo, que él no piensa en sí mismo. Él solo piensa en que esa realidad que está contemplando no termine. Y yo creo que es algo muy bello, también para pensarlo nosotros. ¿Cómo somos llamados? A salir de nosotros mismos. El Papa Francisco habla mucho de la iglesia en salida, en tónica de servicio. Pero yo creo que se puede completar la idea. Salir para servir solamente puede suceder si primero salimos para encontrarnos con ese amor incomparable, con ese amor desbordante, con ese amor que nos excede, que es el amor. Propio de la contemplación. Dicho de otra manera, solo una iglesia contemplativa puede llegar a ser una iglesia auténticamente servidora. Solo la iglesia que adora será la iglesia que sirve. Solo la iglesia que contempla es la iglesia que evangeliza. ¡Qué hermoso! En el versículo 5, viene una confirmación que es muy importante. Ya vamos a ver por qué la llamamos confirmación. Entonces, nefele es la nube, la palabra nube en griego. Foteiné viene de fós. Es una nube luminosa. Nefele foteiné, epesquiasen autus. Epesquiasen, que está en auristo. Epesquiasen significa cubrir. Observa este choque que ya lo hemos encontrado varias veces en otros de nuestros programas. Choque denota el transformar un sustantivo en un verbo. Entonces, aquí es sobresombra, sobresombrear. Literalmente, episquiaso significa sobresombrear, o sea, cubrir con la sombra. Hermosamente, este es el mismo verbo que aparece en el pasaje de la enunciación, donde se le dice a la Santísima Virgen, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el verbo es episquiaso, episquiaso. Entonces, nefele foteiné, episquiasen autus. Una nube luminosa los cubrió. Cubrió. Esa nube luminosa que nos hace recordar a la nube que envolvía, la nube que cubría completamente el monte Sinaí. Esa nube luminosa donde había truenos. Esa nube luminosa donde Moisés recibe la claridad sobre el plan de Dios. Es algo que es muy bello y es algo que yo creo que nos está hablando de lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hay una obra clásica que se llama La Nube del No Saber. Y esta obra de La Nube del No Saber habla precisamente de la presencia de Dios que crece dentro de nosotros. ¿Por qué la nube es particularmente adecuada para referirse a la presencia de Dios? Esta nube es adecuada porque nos está describiendo cómo al mismo tiempo vemos y no vemos. O sea, fíjate que una nube luminosa es algo que uno puede ver, pero uno puede ver que no ve. Ese es el sentido de la nube. La nube me permite ver, o sea, me hace reconocer que está la presencia de Dios. Pero la nube no me deja ver. Y no me deja ver, ¿por qué? Porque, ¿qué puedo ver dentro de la nube? Entonces, la nube tiene al mismo tiempo ese carácter de ver y de no ver. Y la nube aparece varias veces. Por ejemplo, la nube aparece en la ascensión, cuando se dice que Cristo ascendió hasta aquí una nube y lo ocultó a sus ojos. La nube aparece aquí en la transfiguración. La nube de alguna manera aparece en la enunciación también. Entonces, la nube es una expresión que podríamos decir es al mismo tiempo visual. Es una manera de ver que no veo. Es una manera de ver algo que supera mi vista. Y esa es la imagen exacta de la presencia de Dios. Y eso es lo que ellos vivieron. Eso es lo que ellos encontraron en ese momento. Foné, ectes nefeles, lelusa. Y una voz, foné, foné, ahí viene teléfono, ¿cierto? Y una voz, un sonido, una voz, ectes nefeles, de la nube, lelusa, diciendo, este es mi hijo, el amado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tú recuerdas que en sus tentaciones el demonio le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y ahora mira lo que aparece acá. Mira lo que aparece aquí. Este es mi hijo. O sea que la transfiguración, de alguna manera, es una respuesta al pasaje de las tentaciones. Si en las tentaciones el demonio quería poner un gran signo de interrogación, como diciendo, ¿de verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad eres hijo de Dios? Pues ahora te encuentras con quien la transfiguración viene esta gran confirmación. Este es mi hijo, el amado Agapetos. Enjo eudoquesa, en el que me complazco. Eudoqueo, eu, es una raíz que aparece en distintos contextos. Por ejemplo, un eulogion, es una palabra buena. Ahí viene bendecir, bendecir, decir bien. De ahí viene, por ejemplo, aunque es un uso corrupto, la eutanasia. Supuestamente es euthanatos, una buena muerte. Una buena muerte. Eugangelion es el buen anuncio. Eudoqueo es una buena opinión. Una buena, podríamos decir, un buen concepto, diríamos nosotros. Una persona que tiene un buen concepto, que tiene una actitud favorable. Tiene una actitud favorable. Entonces, enjo eudoquesa, en el que me he complazco. Escuchadlo. Cristo, en la transfiguración, es la expresión misma del plan de Dios. Es la plena revelación. Es la palabra. Yo creo que Mateo 17.5 es el versículo que más nos acerca a lo que es Juan 1.14. La palabra se hizo carne. Él es la palabra. En medio de esa nube, que es la presencia divina, y que de alguna manera aparece también en el bautismo. En medio de esa nube, lo que tenemos es esta voz que nos dirige hacia Cristo. Escúchalo. Escúchalo. Cristo es la revelación de Dios. Imposible no recordar aquí palabras muy bellas que tiene San Juan. San Juan de la Cruz, cuando dice que Dios ha quedado como mudo. Qué expresión tan audaz, ¿no? Dios ha quedado como mudo. ¿Por qué? Porque ya en su Hijo nos dijo todo lo que tenía que decirnos. Dios ha quedado mudo. En él está la plena revelación del Padre. Entonces, los apóstoles, estos tres apóstoles, tienen una anticipación del cielo, tienen una certeza, llamémosla antropológica, de cuál es el lugar propio del ser humano, dónde está la verdadera casa. Tienen una experiencia de salida completa de sí mismos en contemplación y adoración. Y tienen la conciencia de que en Cristo está la plena revelación. Que hay acusantes, y habiendo oído esto, es esa voz, que es la voz que viene de la nube, esa voz que viene del Padre. Que hay acusantes, y habiendo escuchado, Y habiendo escuchado, los discípulos epesan del verbo pipto, que significa caer, caer de bruces, rendirse, postrarse, se postran epiproso ponautón, caen sobre su rostro. Es el ser humano que se rinde, pero que al rendirse tiene la victoria. Es el ser humano que se rinde. Epesan epiproso ponautón, cayeron de bruces, cayeron rostro en tierra. Cai efobetesanscodra, sfodra. Foveomai significa tener temor, llenarse de miedo, asustarse. Sfodra es un adverbio que cualifica en intensidad. Entonces, efobetesanscodra quiere decir que se asustaron mucho. Aquí lo traduce como llenos de miedo. Ese miedo tiene antecedentes. Por ejemplo, en el profeta Isaías, cuando ante la maravillosa visión que Dios le concede en el templo de Jerusalén, esto se cuenta en Isaías capítulo 6, siente temor por su propia condición de hombre impuro. Soy hombre impuro y pertenezco a un pueblo de labios impuros. Ese miedo y este postrarse también lo vivió Pedro en otro momento, cuando la pesca milagrosa, la primera de las pescas milagrosas que nos cuentan los evangelios, es decir, en el ministerio público de Cristo, cuando a una hora que no correspondía, se empiezan a llenar de peces esas barcas y Pedro no entiende nada, pero solo se da cuenta que está ante la grandeza de Dios. Y entonces se postra ante él y le dice a Cristo, apártate de mí, soy un pecador. O sea que muy posiblemente, este temor, este temor, es el temor que surge en nosotros frente a la conciencia de la distancia infinita que nos separa de Dios. Nuestra pequeñez de criaturas y también nuestro alejamiento, porque somos pecadores. Ese alejamiento empezó en Génesis capítulo 3, cuando Dan y Eva se alejan y pretenden meterse entre los árboles del jardín, allá en el paraíso, pretenden mezclarse con esos árboles para ver si así se vuelven invisibles. Entonces este temor tiene que ver con la conciencia de nuestra pequeñez, la conciencia de nuestra pequeñez, pero también la conciencia de nuestro pecado. El verbo haptomai que significa tocar, asir. Puede significar tocar, pero puede significar también agarrar. Habsámenos autón. ¿Cómo traduce el latín este versículo 7? Dice aquí, Ed accesit yesus et tetijit eos. Ahí está traduciendo por tocar, de tangere, o tangere. Ed accesit yesus et tetijit eos dixit crees. Pero también es sujetar. ¿Y por qué me gusta, por qué me gusta la expresión sujetar? Porque tú recuerdas cuando Pedro se estaba hundiendo. Cuando Pedro camina por las aguas, le dice Pedro a Jesús antes, ¿no? Si eres tú, mándame a ir caminando hacia ti. Y Pedro le dice, ven. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero luego sintiendo la fuerza del viento, empezó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. Y Cristo agarró a Pedro. Me gusta la idea de Japtomai como agarrar en este contexto. Cristo los agarra, los sostiene. Porque el ser humano, ante la grandeza y la santidad de Dios, siente que se hunde. Se hunde en su nada, se hunde en su pequeñez, se hunde en su pecado. Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena dice que cuando vamos a entrar en el ejercicio del conocimiento de nosotros mismos, es indispensable, indispensable, al entrar en nosotros mismos, es indispensable que llamemos a Cristo, como Pedro llamó a Cristo. Porque si no podemos hundirnos, lo dice Catalina, podemos hundirnos en la desesperación. Entonces se está hundiendo, se está hundiendo, se están hundiendo, ellos se postran, pero se están de alguna manera hundiendo en su pequeñez, en su nada. Además, mira las palabras que les dice él. Habsámenos autón, y agarrándolos, sujetándolos, Eipendí se dijo, Eguércete, Eguércete, Caiméfobéiste. Levantaos, no tengáis miedo. Eguércete. El verbo es, Eguéiro, el verbo es Eguéiro. En latín me imagino que traduce por surge, ¿no? Súrgite, etnolite timere. Levantaos, no tengáis miedo. Eguércete, Caiméfobéiste. Es interesante tomar conciencia de que el ser humano ante la grandeza de Dios se hunde y que se llegue a esa desesperación. Mira, estas palabras no las cito solamente por Catalina. Mira, por ejemplo, lo que fue el existencialismo, pues, ateo, la gran mayor, la mayor parte del existencialismo, es el existencialismo ateo. Y observa cómo en esa corriente filosófica, cuando nosotros hablamos de ese reconocimiento, ese reconocimiento de la nada del ser humano, la conclusión a la que llega el existencialismo ateo tipo Jean Paul Sartre es suicidio. Eso es lo que queda, suicidio. No hay más que hacer. Además, hay una cosa interesante. Si tú miras este verbo, el verbo Eguércete, como aparece ahí, pues, resulta que es un imperativo pasivo. Que eso se pierde, en la traducción incluso al latín. En latín dice surgite. Surgite literalmente significa eso, levantaos, que es la manera como traduce también al español. En inglés dice rise up. Levantados. Pues, no es exacto, no es exacto. Eguércete literalmente lo que significa es sed levantados. Es un raro imperativo pasivo. Es decir, el principio de acción no está en ellos. No es levántense ustedes a sí mismos. El principio de acción está afuera de ellos. Como cuando un médico saca a un enfermo de su enfermedad y lo cura. Entonces, imagínate el médico, un médico maravilloso que le dice, cúrate, le dice al enfermo. Pero en realidad el médico es el que está curando al enfermo. Lo mismo sucede aquí. Cuando Cristo dice, eguércete, lo que está diciendo es, sed levantados. Sed levantados. O si lo dijéramos en un lenguaje un poco más sencillo, ahora yo os levanto. Me fobeiste. No tengáis miedo. Foveiste, si es el imperativo normal para el verbo fobeomai. Foveomai, pues significa temer. Entonces, me fobeiste, es, no tengáis miedo. Pero la expresión de eguércete literalmente es, ahora yo os levanto. El mismo que te mostró esa grandeza de su divinidad, con su humanidad, por eso me gusta traducir aquí haptomai, en clave de agarrar, porque es Cristo el que los agarra, es Cristo el que los levanta. O sea que una traducción que puede parecer un poco rara, pero que es real es esta. Y acercándose Jesús, Cristo acerca su humanidad a ellos, y acercándose Jesús, y tomándolos, yo diría tomándolos, agarrándolos, sujetándolos, y sujetándolos dijo, yo os levanto, no tengáis miedo. Yo os levanto, es Cristo el que los está levantando. Es Cristo el que a pesar de la pequeñez, y el pecado de ellos, los levanta. El mismo Cristo, repito, que por su divinidad, causa admiración, por su humanidad, les da fuerza, para que sean levantados de su condición, de pequeñez y de pecado. Mira todo lo que está en un imperativo, pero este imperativo se pierde, ese sentido, del rise up, ese sentido se pierde, cuando, del levantarse, ese sentido, se pierde, cuando uno, dice, a ver, cómo así que, que ellos se levantan a sí mismos. Fíjate que si uno toma esto como, levántense, es algo así como, bueno, perdón que voy a hacer una caricatura, se acabó la película, levántense, nos vamos de aquí. No, no es eso, no es eso, es Cristo el que los hace capaces de levantarse, y hay una interpretación muy bonita, a este versículo ocho, y es que todo lo que estaba en la visión, no es que haya desaparecido, sino que ahora todo está en Jesús, en Jesús está la nube, en Jesús está la voz, en Jesús está Moisés, en Jesús está Elías, todo está en Jesús. Dice la traducción al latín, de este versículo ocho, levante sautem, levantando, óculos suos sus ojos, nemine videron, nicisolum jesum, a nadie vieron, sino a Jesús. Cai catavainanton, catavainonton, cai catavainonton, auton ectu horus, y descendiendo de la montaña, enetei latoutois, Jesús, les ordenó Jesús, les encargó Jesús, les dio instrucción Jesús, el verbo es en telomai, les dio instrucción Jesús, diciendo, me dení eipeteto, to jorama, me dení eipeteto jorama, a nadie habléis to joroma, a nadie le contéis to joroma, jorama, perdón, jorama, jorama es la visión, del verbo jorao, lo que se ve, me dení eipeteto jorama, geos, ju, jojuios, tu antropo, ecnecron egerce, a nadie contéis de la visión, mientras no se haya levantado, de entre los muertos, el hijo del hombre, que nosotros traducimos por, resucitar, resucitar de entre los muertos, ¿por qué? Pues ya lo hemos explicado, desde el principio, porque esta visión, no era otra cosa, sino como una anticipación, del misterio precioso, de la resurrección, que hermoso, en medio de la cuaresma, lanzar nuestra mirada, hacia la pascua, y en medio de esta vida que pasa, lanzar nuestra mirada, hacia el cielo que no pasa, hacia la eternidad que nos aguarda, gloria al padre, al hijo y al espíritu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.